¿Tú sabes quién llegó? ¡La Pesatona! ¡Eso! ¡Ándale! ¡Véngase! Hay en los bailes una linda muchachita Que se luce con su forma de bailar Porque sabe que con esa figurita Toda la raza no la deja de mirar Mi falda, mi blusa pegadita Su cinturita nunca deja de mover Su cinturita toma un ritmo calencioso Que en mi cabeza hace enloquecer Mueve, mueve, gira, gira la cadera Con un ritmo calencioso que me va a enloquecer Sube y baja, sube y baja y la gira Ella mueve su cadera de una forma sin igual Mueve, mueve, gira, gira su tonita Que está en las más pequeñitas Con su forma de beñar En la reina, en la reina, en ese baile Y todos lo saben ¡Uno y otro igual, hombre! Y es la Pesatona, ¿eh? Ahí en los bailes es una linda muchachita Que se luce con su forma de bailar Porque sabe que con esa figurita Toda la raza no la deja de mirar Mi falda, ¡está muy pegadito! Su cinturita nunca deja de mover Su cinturita tomó ritmo calencioso Que en mi cabeza hace enloquecer Mueve, mueve, gira, gira la cadera Con un ritmo calencioso que me va a enloquecer Sube y baja, sube y baja y la gira Ella mueve su cadera de una forma sin igual Mueve, mueve, gira, gira la cuna Y ahora en la rama se me ha quitado Como goma me baila En la reina, en la liga de este baile Y yo le aseguro ¡Mamón! ¡Hándole! Noventa Sesenta Y ahí te veo ¡Hazón! 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 ¡Suscríbete al canal!